Música Sansón, el semidios, ha nacido en tierra de Canaán, el ángel Gabriel, el heraldo de los Elohim, descendió hasta la tierra para atar la buena nueva a su cultura madre. El niño luego de nacer creció de manera rápida y con él sus cabellos y su poderosa fuerza. Ahora comenzará el ministerio del porzudo contra la opresión de los filisteos. Hace más de tres mil años el pueblo de los filisteos oprimía al pueblo de Israel. Dios Yahvé, en compasión con su pueblo elegido, suscita un héroe para que vengue los ultrajes cometidos por los filisteos. Este héroe desde antes de su nacimiento fue declarado Nazareo de Dios. Es decir, Sansón sería una persona la cual en su vida debía dedicarse al servicio a Dios y a la gente de su pueblo. Por tal, el hijo de Yahvé tenía que guardar ciertas prescripciones, como la de no cortarse el cabello. Sansón fue traído por Yahvé al mundo para combatir principalmente contra los filisteos. Pero antes de que el héroe ponga su mano sobre aquellos enemigos, Sansón, el solecito, tendrá una feroz batalla contra una bestia feroz, asesina de hombres. Esto lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro de jueces, en el capítulo 14. Este capítulo trata del matrimonio de Sansón con una filistea. Allí se nos narra como el héroe se fija en una joven filistea de la ciudad de Timna y le pide a sus padres que se la tomen por esposa. Sus padres, aunque reacios, finalmente aceptan y se dirigen a territorio filisteo para pedir la mano de la muchacha. Pero camino allí, al parecer, Sansón se desvía y tiene un encuentro a muerte con un terrible león. Este encuentro y batalla lo podemos encontrar desde el verso 5 al 7 y se los menciono de la siguiente manera literal. Bajó pues Sansón con su padre y su madre a Timna y cuando llegaron a las viñas de Timna, he aquí que un león joven salió rugiendo a su encuentro. Entonces invadió a Sansón el espíritu de Yahvé y lo despedazó. ¿Cómo se despedazaría un cabrito sin que viera nada en la mano? Más a su padre y a su madre no refirió lo que había hecho. Un manuscrito extra bíblico conocido como Antigüedades Judías, compuesta por el historiador judío llamado Flavio Josefo hacia el año 94 d.C. con respecto al encuentro de Sansón con el león, nos menciona. Y una vez que acudía a visitar a los padres de su amada, cosa que hacía continuamente, se topó con un león y aunque estaba desarmado le hizo frente y consiguió estrangularlo con sus manos. Tras ello arrojó a la fiera al interior de un terreno boscoso, bastante más adentro del camino. Estas versiones judiocristianas nos muestran la fuerza de Sansón. Este al encontrarse con un joven y poderoso león, el cual intenta o pretende volverlo su presa. Pero Sansón, el hijo de Yahvé, invadido del espíritu o esencia de su padre, lo estrangula con sus manos desnudas y lo despedaza. Este evento nos muestra la fuerza sobrehumana y sobrenatural del poderoso Sansón. Esta fuerza y este evento es comparable al del antiguo héroe griego llamado Heracles, el cual sobresalía por su fuerza destructora y por su valor. Un manuscrito conocido como Biblioteca de Apolodoro, escrita en torno al siglo I o II después de Cristo por un tal Apolodoro, nos menciona como Heracles batalla y vence a un león de la siguiente manera. Oído esto, Heracles se fue a Tirinto y cumplió con lo que le había ordenado Euristeo. En primer lugar, le ordenó traer la piel de león de Nemea. Este animal era invulnerable y había sido engendrado por Tifón. Llegó pues a Nemea y buscó al león. Hallado, primero lo asaeteó, pero cuando comprendió que era invulnerable, empezó a perseguirlo masa en alto. Al meterse en una caverna de doble boca, Heracles taponó una de las entradas y se metió él por la otra, a por la fiera, a la que rodeándole el cuello con una mano atrapó y apretó hasta estrangularla. Se la echó a los hombros y la llevó a Cleonas. Como nos podemos dar cuenta, Sansón y Heracles no solo tienen gran parecido en su fuerza y bravura. También comparten algunos eventos o episodios como la de sus batallas con leones y ejércitos. En esta ocasión comparten la misma forma como mataron a un poderoso león. Tanto Sansón como Hércules lo tomaron con sus manos y por el cuello y lo extrangularon. Este evento nos muestra la gran fuerza de Sansón al vencer a un león, pero este héroe también podía combatir contra muchos hombres y vencerlos sin salir seriamente lastimado. Uno de estos eventos se da en un banquete celebrado por Sansón en casa de su mujer. Allí, en medio de la gente, Sansón a los hombres nativos del lugar les propone resolver un enigma en los siete días siguientes. Si lo hacen, el héroe lo recompensará con 30 túnicas y 30 vestidos. Aquellos hombres amenazaron a la mujer de Sansón con incendiar su casa con ella dentro si no obtenían de parte de ella la respuesta al enigma de Sansón. La mujer sedujo a Sansón, obtuvo la respuesta y ésta se lo comunicó a los hombres. De este modo lograron descifrar el enigma planteado. Sansón, enfurecido, supo al instante que su mujer lo había traicionado y enfurecido fue a buscar las prendas de vestir. Este episodio, el cual podemos encontrar en el capítulo 14, verso 19 al 20, se los menciono de la siguiente manera literal. Si no hubieses arado con mi novilla, tampoco habrías descifrado mi enigma. Luego le invadió el espíritu de Yahvé y bajó a Azquelón, mató de ellos a 30 hombres. Cogió sus despojos y entregó las mudas de vestidos a quienes habían declarado el enigma. Luego encendió en ira y subió a casa de su padre. Sansón mató a 30 hombres y sus vestidos se los dio a sus ahora enemigos. Después de un tiempo Sansón reclama a su mujer, pero ésta le fue dada a uno de los hombres que acompañaron a Sansón en el banquete. El héroe, en venganza y haciendo uso de su alta inteligencia, captura 30 zorras a las cuales ata Teas a sus colas, las cuales enciende y luego libera a las zorras. De este modo queman los campos de los filisteos. Por esto los filisteos se vengan quemando a la ex mujer de Sansón junto con su casa. Por esto el solecito se ofende y comienza su guerra personal contra los filisteos, a los cuales les causan muchas bajas. Los soldados filisteos van en busca de Sansón a Judá y los judíos por temor lo capturan y lo entregan en manos de los filisteos. Más allí el espíritu de Yahvé lo invade. El siguiente texto lo encontramos en el capítulo 15, desde el verso 14 al 16, el cual les menciono de la siguiente manera literal. Cuando él llegó a Leí, los filisteos subieron a su encuentro gritando jubilosamente. Mas el espíritu de Yahvé le invadió y los cordeles que tenía en sus brazos resultaron como hijo de lino que se han quemado por el fuego, de suerte que sus ligaduras se deshicieron de sobre sus manos. Después, como encontrase una quijada de asno fresca aún, alargó su mano, la cogió y mató con ella a mil hombres. Y exclamó Sansón, con la quijada de un asno y en los he arriado, con la quijada de un asno a mil hombres he matado. Luego tuvo mucha sed, él invocó a Yahvé y exclamó, tú mismo has puesto en mano de tu siervo esta gran victoria, pero ahora voy a morir de sed. Y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces el ojín endió la muela que hay en Leí y brotó de ella agua, bebió pues y recobró su espíritu y se animó. Estos fragmentos nos muestran a un hombre inteligente, el cual poseía una fuerza sobrehumana. Con esta fuerza y con una quijada de asno, el hijo de Yahvé derrotó a mil soldados filisteos. Esta hazaña es sobrehumana y lo pone en comparación con el fornido Heracles, el cual combatió contra innumerables soldados, con las amazonas y con los guerreros de la ciudad de Troya, entre otros. Sansón también partió hacia Gaza, la cual era controlada por los filisteos. Allí estuvo con una prostituta. Los soldados se dieron cuenta de su presencia y decidieron esperar hasta el día siguiente. Pero Sansón a medianoche se levantó y de manera sigilosa arrancó las pesadas puertas de la ciudad y en sus hombros llevó las puertas a la cumbre de una montaña que está al frente de Hebrón. Este episodio tiene un similar en la leyenda griega sobre el final de Heracles, el cual se convirtió en el guardián de las puertas del cielo, es decir, del Olimpo. Luego Sansón se enamora de la mujer que será su ruina, la cual cortará la fuente de su poder, su rubio cabello, por lo cual el héroe hebreo perderá su fuerza y su dignidad.